hola amigos de comunidad biker esta tarde os vamos a enseñar cómo se cambia un desviador trasero de cambio aquí junto a mi operario vamos a proceder primeramente a sacarlo de su caja ayudaremos de inútil de cocina como las tijeras también utilizaremos herramientas varias como un juego de llaves de allen un troncha cadenas y un alicate multiuso que nunca se sabe para tu poder vale marca shimano modelo alivio procederemos para el mayor y correcto trabajo le daremos la vuelta a la bicicleta apoyándola sobre las actas también llámese cuernos y ustedes pueden ver el desviador que vamos a cambiar sucio y maltrecho sus funciones ya no la realizaba correctamente por lo cual vamos a cambiarlo bueno pues acto seguido buscaremos el eslabón de unión de la cadena entonces comprobáis que hay de diferente color entonces ahora con el troncha cadena haciendo uso de esta herramienta procederemos a su extracción para poder sacar la cadena y realizar el trabajo se ven ustedes cómo va saliendo el bulón que sujeta los eslabones poquito a poco la voy camelando poquito a poco me voy enamorando de ella vale vale Ya tenemos la cadena fuera, ahora la sacamos del desviador y la dejamos colgando en la bicicleta. Siguiente paso es de aflojar el cable. Utilizamos el juego de llaves de Allen y aflojamos el cable. Sacamos el cable y ya lo tenemos fuera. Bueno, ya tenemos el chisme fuera. Y ahora cobitamos el otro tornillo que lo sujeta al chasis de la bicicleta. Dale vuelta, Alonso, que eso lleva más tela de lo que parece. Y mierda también. Vale, pues una vez que ya tenemos el aparato quitado, procederemos a coger el nuevo. Ahora, el tornillo que lleva ahí, lo aflojamos para asegurarlo. Porque este tornillo luego hará el tope aquí, en esa muerca que tiene. Vale, Alonso, no sigue dándole más vueltas. Lo va a borrecer la madre. Bueno, pues ahora ya colocamos las piezas en su sitio. Aquí pueden ustedes ver como el tornillo este luego irá en la mueca. Y ahora procedemos a apretar otra vez nuevamente el desviador. Colocadlo en su tornillo de sujeción al chasis de la bici. Lo apretaremos bien. Y ahora haciendo uso del destornillador o del alicate multiuso, procedemos a apretar el tornillo de marra. Ahora procederemos a pasar el cable. Metemos el cable por el hueco que tenemos en el desviador para ello. Metiendo la camisa dentro y eso no es necesario. No quiero ni comentarlo. Bueno, pues ahora aseguraremos el cable con este tornillo. Y ya lo apretamos bien fuerte. Ahí. Ahora es cuando pasamos la cadena por el desviador. Bueno, pues ahora comenzamos a meter la cadena. La pasamos por el piñón. Del piñón por la primera rueda del desviador. Y de la primera rueda a la segunda. Ahí está. Y una vez hecho esto. Hacia el otro extremo. Donde procederemos a su unión. Nos ayudaremos del útil troncha cadena. Introducimos el bulón. Hemos colocado el bulón. Y ahora con el. Con nuestro troncha cadena. Lo terminamos de colocar en su sitio. Vamos a ver como se le empuja. Un poquito a poco. Y se va introduciendo. Correctamente. Bueno. Bueno amigos. Pues una vez que ya tenemos tronchada la cadena. Y todo. En su espacio. Pues luego. Con los tornillos. Ahí podemos ver. High y low. La H y la L. No sé si se aparecerán en el vídeo. Pero. Estas. Están. Ahí. Pues con esos tornillos. Regularemos. Y con la tensión. Del cable. También. Entonces. Ahora. Una vez regulado. El proceso. Lo hemos omitido. Porque es precioso. Largo. Hacemos. Las pruebas. Y vemos. Que la bicicleta. Cambia. Correctamente. En todos. Sus piñones. Y va cambiando. Vemos. Como. El derivador. Se mueve. Hace. Su función. Con lo cual. La operación. Cambio. Del desviador. Trasero. Esto. Ha sido. Un éxito. Bueno. Pues. Amigos. Esto. Ha sido. Todo. De. Alonso. JPD. Y. Paquito. 206. Y.